La verdad está escrita en la soledad Porque nadie la quiere contar Yo creo que algún día se va a saber Pero el tiempo todo lo dirá Pienso en el mar que me sirve o ni me largo a llorar Pero ya la van a pagar Nos engañaron a vos y a nosotros Se escaparon por la puerta de atrás Basta, basta de tanta maldad Entréguense todo si te no ocurra más Ya no sé en qué puedo confiar Solo nosotros lo podemos cambiar La ley se rompió aquella vez Por acá nadie lo perdona La crueldad se transformó en pesadilla Y el dolor perdura hasta ahora Basta, basta de tanta maldad Entréguense todo si te no ocurra más Ya no sé en qué puedo confiar Solo nosotros lo podemos cambiar Solo nosotros lo podemos cambiar No sé en qué puedo confiar Solo nosotros lo podemos cambiar No sé en qué puedo confiar